Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Eice El Chacón Cordero les saluda. Es un placer estar con ustedes. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. SITIOS CENTINELA del Ministerio de Salud han detectado más de 5.300 casos entre virus respiratorios y COVID-19 durante este 2020. Enviar productos costarricenses como chocolates o dispositivos médicos a Brasil y Canadá podría resultar más caro. En los deportes, jugar con el público el próximo torneo es una de las metas del Dr. Andrés Castillo de la Comisión Técnica de UNAFUT. Estados Unidos reducirá la presencia de tropas en Afganistán e Irak a la menor cantidad después de 20 años. En el detalle de las informaciones, SITIOS CENTINELA del Ministerio de Salud han detectado más de 5.300 casos entre virus respiratorios y COVID-19 durante este año. Las autoridades insisten en mantener las medidas de higiene, el distanciamiento social y otras medidas para reducir al máximo resfrioso gripes. La COVID-19 ha sido el centro de atención en la salud de este 2020. No obstante, eso no ha significado que en el país hayan dejado de circular otros virus respiratorios que incluso hayan causado la muerte de personas. Según datos de SITIOS CENTINELA, es decir, hospitales o clínicas que hay en todo el país para la toma de muestras de personas con cierta sintomatología, en el 2019 se contabilizaron 1.474 casos de infección respiratoria aguda grave. Ese mismo año, por esta causa, fallecieron un total de 249 personas. Mientras que para el 2020, para la semana epidemiológica 46, es decir, del 8 al 14 de noviembre, estos sitios registran 5.364 casos. Sin embargo, dentro de estos datos se encuentran las personas con COVID-19. En cuanto a las muertes en el Ministerio de Salud, señalan que el virus influenza circuló en el país hasta marzo. Posterior a este mes, no ha circulado ningún otro virus diferente al SARS-CoV-2, por lo que únicamente se contabilizan dos fallecimientos por influenza y un total de 1.578 muertes por la COVID-19. Ante esta situación, en la caja costarricense del Seguro Social, señalan que mantienen la atención diferenciada para padecimientos respiratorios. Como parte de la estrategia que se implementó desde un inicio para la atención de pacientes COVID, se establecieron consultas diferenciadas de atención de patología respiratoria. Aquí se atienden todas las personas que lleguen con sintomatología de una enfermedad de vías respiratorias superiores o vías respiratorias inferiores. Desde una gripe hasta una neumonía se valora ahí. Se le hace un tamizaje donde se revisan cuáles son los signos, cuáles son los síntomas. Hay protocolos y hay lineamientos muy claros establecidos por el Ministerio de Salud, donde se define quién cumple con los criterios para realizarle una prueba de COVID y quién no. Para el médico Álvaro Áviles, jefe del Servicio de Infectología del Hospital México, estas vigilancias en sitios Sentinela permiten mantener un monitoreo constante de los virus. Cuando hay duda, ya que este sistema de salud como el que tiene, es recomendable que la persona acude al centro de salud para que se considere la reconexión de muestras que nos ayuden a identificar si es un virus cualquiera de los muchos que andan circulando o es un virus de los que amerita preocupación y vigilancia. Para eso, el sistema de salud de Costa Rica cuenta no solo con los laboratorios de interés clínico, en las clínicas, en los EBAIs, en los hospitales, sino que contamos con lo que se llaman laboratorios o centros Sentinela que se encargan de reconectar muestras que se están procesando todo el año continuamente para identificarnos cuál es el comportamiento de los diferentes microbios en las diferentes épocas. Aviles insiste que de no realizar los cuidados y prevenciones, una persona puede morir por una gripe o un resfrío. Que tengamos tantos casos y un incremento tan desproporcionado de muertes atribuibles a COVID no quiere decir que lo demás ha desaparecido. No solamente hay otra serie de enfermedades que están presentes y que siempre nos están pasando a la factura, pero ya nos hemos, entre comillas, nos hemos acostumbrado a verlas como parte del cotidiano. En tanto, la recomendación de las autoridades y especialistas es mantener las medidas de distanciamiento para que otros virus respiratorios no ocupen espacio en los ya limitados recursos de la caja en medio de la pandemia. La caja costarricense de Seguro Social anunció que volverá la atención habitual de consulta externa, pero principalmente para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, las personas más vulnerables ante la COVID-19. Con el objetivo de que las personas con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, asma u obesidad, lleven un mejor control de su enfermedad de cara a la COVID-19, la caja costarricense de Seguro Social decidió retornar la atención habitual de consulta externa para esta población vulnerable. Pero ahora el foco va a estar enfocado, valga la redundancia, en las personas que padecen de enfermedades crónicas no transmisibles, precisamente porque esas son las personas que están en mayor riesgo de una complicación severa si llegan a contagiarse por COVID-19. Este coronavirus realmente vuelve a estas personas más vulnerables a una complicación, a una hospitalización o inclusive a un fallecimiento. Según datos de la entidad, de cada 100 personas mayores de 20 años, 15 son diabéticas y 37 son hipertensas. Además, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en Costa Rica. Los jerarcas además mencionan que de los fallecidos por COVID-19, la mayoría sin importar su edad presentaban alguna enfermedad crónica como la obesidad, trastornos del sistema inmunológico, patología maligna, diabetes, hipertensión, entre otros. Al evidenciar todos estos datos, es por la razón que en la caja se emitieron dos lineamientos con el objetivo de brindar la atención más eficiente y oportuna a los usuarios ante la situación epidemiológica COVID-19. Y justamente es un análisis del comportamiento epidemiológico, de cómo se desarrolla la emergencia en el tiempo y de las metodologías de atención que tenemos a disposición para justamente ponerlas a disposición a nuestros usuarios y de la capacidad instalada también de lo que va teniendo los diferentes centros de salud para dar respuesta a toda esta emergencia. ¿Pero cómo funciona esta medida? La idea de estos lineamientos es que el equipo básico de atención integral, el EVAIS, que todo el mundo conoce, es el que presta el cuido básico para los pacientes, es el que nos sirve de gran red de captación de estos pacientes y el segundo nivel y el tercer nivel nos actúan como soporte especializado cuando así lo requiere el cuidado de estos pacientes. Recordemos que la caja tiene una de las grandes habilidades que es esta organización en red que permite el flujo de los pacientes de un lugar de atención básica hacia un lugar de atención especializada. En la caja señalan que las directrices incluyen la modalidad de atención tanto presenciales como alternativas tecnológicas, pues el interés es lograr la compensación de la enfermedad y sobre todo evitar el riesgo de contagio. 13 personas, incluidos dos niños, han fallecido en incendios estructurales en lo que va de este año. Esto según el registro del Cuerpo de Bomberos. La víctima más reciente fue una mujer de 25 años quien falleció la noche de este martes cuando su vivienda fue consumida por el fuego en Desamparados. Las llamas de un incendio afectaron al menos cuatro viviendas en Desamparados este martes por la noche. A raíz de este incidente, una mujer de 25 años falleció mientras permanecía en el segundo piso de su casa de habitación. Con este incendio, ya son 13 víctimas fallecidas por esta misma causa en lo que va del año. Este fue el reporte que brindó el director de Bomberos, Héctor Chávez, tras el hecho. Ayer involucró la participación de tres unidades extintoras, también unidades de apoyo como paramédicos, comunidades de equipos de aire comprimidos. También desplazamos tanqueros, pero debido a que había buena agua en el lugar no fue necesario el uso de los tanqueros. De acuerdo con los vecinos, cuando recibieron la alerta del incendio, ya el fuego había consumido gran parte de las casas. Respecto a la mujer fallecida, indicaron que pese a que intentaron llamarla en varias ocasiones para confirmar si estaba dentro de la vivienda, no tuvieron respuesta. La vecina llegó y tocaba fuerte el portón. Yo me llamaba y solamente salí porque estaba del otro lado de mi casa. Mi casa es un poco larga, entonces salí del otro lado a ver y observé que habían demasiadas chispas y pude ver el incendio, ¿verdad? Que ya estaba bastante avanzadito y llamé al 911. Les dije que se estaban quemando ya varias casas, que ya no era solo una, que ya llevaba el incendio como a unas dos o tres casitas. Por su parte, José Fallas, vecino, contó que lamenta el fallecimiento, pues conocía a la víctima desde muy pequeña. Ella no estaba porque ya hace poco compró un carrito y el carrito no estaba, creo que María no estaba, pero era sorpresa jueza que ella se encontraba dentro de la casa. ¿Cómo era ella? ¿Cómo la conocías acá en el carrito? María, María José se llamaba ella. El apellido no lo sé, pero sí, desde niña la conozco. La mamá hace unos años murió y ella vivía sola ahí. Hansel Arce fue uno de los afectados con el incendio, pues su hogar colindaba con la casa en la que inició el fuego. Estaba haciendo un trabajo en la computadora, ya que la casa donde comenzó el incendio colinda con la de nosotros y ella escucha el ruido de que cuando alguien tira un vaso y se quiebra, y ahí nomás comenzó a meterse el humo al lado de la casa de nosotros. Mi esposa lo que hace es comenzar a golpearle la pared a la muchacha, a ver si estaba, para indicarle que se estaba quemando, pero no tuvimos ninguna respuesta. Comenzamos a evacuar a la familia y yo me quedé en mi vivienda, tratando de comenzar a mover las cosas y todo eso para evitar mayores pérdidas. Otros incendios en los que se han reportado fallecidos ocurrieron el pasado 30 de enero en Alajuela, donde dos niños y una adulta murieron. Otro de los casos se presentó en Moravia el pasado 4 de marzo. En esta ocasión cuatro adultos fallecieron. Héctor Chávez, director del Cuerpo de Bomberos, hizo un llamado para que las personas tengan cautela y prevención durante la época navideña. Ahora viene la época de fin de año, una época en que típicamente los incendios tienden a aumentar, principalmente por las fuentes que ya se han identificado. Por ejemplo, los fogones para hacer tamales, la sobrecarga de los sistemas eléctricos, también pues el tema de las velas, aromáticas, algunas candelas que se colocan en los portales, niños jugando con fósforos por el tema de la pólvora. Son cosas que tienden a incrementar la cantidad de incendios y por eso pues aprovechamos para hacer un llamado a la población para no descuidarse, para no bajar la guardia, para que esta navidad sea lo más segura posible. A lo que va desde 2020 se han presentado 809 incendios, una cifra menor si se compara con los 947 que ocurrieron el año anterior hasta esta misma fecha. Una nueva empresa de dispositivos médicos empezará sus operaciones en el Parque Industrial de Cartago y contratará a 150 personas el próximo año. Con una inversión de 4 millones de dólares, la empresa alemana de dispositivos médicos Admedes iniciará operaciones en el Parque Industrial Zeta de Cartago y generará 150 empleos, informó el alcalde del Cantón Central de Cartago. El jerarca aseguró que pese a los efectos que atraviesa la provincia por la pandemia generada por la COVID-19, trabajan en un plan integral enfocado en la reactivación económica. Esto se marca en el propósito que nos hemos planteado en esta administración de convertir a Cartago en un cantón de alta atracción de inversiones, tanto nacionales como internacionales. Hemos venido trabajando muy de cerca de Cinde y de las autoridades de estas zonas francas, tratando de generar el mejor talento humano, tratando de generar condiciones para que muchas más empresas puedan encontrar en Cartago el lugar más adecuado para establecerse. El gerente de planta de Admedes indicó que el objetivo con la generación de empleo es brindarle a los cartagineses mejor calidad de vida. Además, buscaremos establecer acuerdos de cooperación con la municipalidad, universidades y colegios para potenciar el desarrollo integral de la comunidad. Los interesados en laborar en esta empresa pueden inscribirse en la dirección electrónica Gabriela PQ arroa muni guión cartag.go.cr de la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Cartago. Enviar productos costarricenses como chocolates o dispositivos médicos a Brasil y Canadá podría resultar más caro. Ambos países pretenden aumentar el arancel que estos y otros productos pagan por poder ingresar ante la salvaguardia de azúcar establecida por Costa Rica. Brasil y Canadá podrían aumentar el arancel a varios productos ticos que se exportan hacia ambos países ante la salvaguardia establecida por Costa Rica a las importaciones de azúcar. En el caso del país suramericano, este notificó a la Organización Mundial del Comercio, OMC, una lista preliminar de productos a los que se les aplicaría a partir de este martes 17 de noviembre una elevación de aranceles del 27,68%. Son cuatro productos a los que se les incrementaría el arancel. Sustancias de origen animal para la preparación de productos farmacéuticos, chocolates y preparaciones alimenticias que contienen cacao, así como extractos, esencias y concentrados de té y condimentos en envases de contenido inferior o igual a un kilogramo. Los consumidores de Costa Rica lamentan que se sigan dando en nuestro país este tipo de decisiones que lo único que hacen es beneficiar un sector específico de la economía nacional. Estas acciones proteccionistas que violentan los legítimos intereses económicos de los consumidores ahora no solamente afectan a la población, sino que también va a afectar otros sectores económicos que se requieren para dinamizar la maltrecha economía nacional. Según las cifras aportadas por Brasil, podrían tener una afectación de hasta 3,7 millones de dólares por la salvaguardia fijada al azúcar. Por su parte, el ministro interino de Comercio Exterior, Duainer Salas, comentó que pretenden seguir con las conversaciones que hasta el momento no han generado un acuerdo con dicho país. Con Brasil hemos mantenido diálogo y negociaciones constantes desde hace algunas semanas, justamente en línea del interés de Brasil de recibir una compensación sobre la salvaguardia que se impuso a las importaciones de azúcar refino. Estas conversaciones con Brasil siguen activas. En el caso de Canadá, este notificó al Consejo de Comercio de Bienes de la OMC su intención de reservarse el derecho de aplicar la suspensión de concesiones arancelarias. Esto consiste en eliminar una determinada concesión arancelaria a un producto de exportación al país. La papaya, la yuca, la azúcar, la piña, el café, los productos alimenticios congelados y dispositivos médicos son los principales productos de exportación hacia Canadá. Algunos o varios de esos productos nacionales podrían verse afectados ante un eventual incremento en los aranceles que se pagan. En agosto, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, decidió mantener al alto el arancel del 76,35% a las importaciones de azúcar como medida de protección para los productores nacionales. Según el gerente general de la empresa, Maquila Lama, Juan Carlos Sandoval, el gobierno debió ajustarse a los criterios técnicos donde se indicó que no existían argumentos para aumentar los aranceles en ese porcentaje. Maquila Lama es una empresa que se dedica al empaque y distribución de granos de primera calidad como el azúcar. Más de 150 funcionarios de gobierno digital de 30 países participan en la sexta reunión ministerial de gobierno digital. El tema central de este encuentro será la transformación digital para la reactivación económica y social. La sexta reunión ministerial del gobierno digital inició este miércoles con 150 funcionarios de 30 países. El tema principal de esta actividad será la transformación digital para la reactivación económica y social. Este foro es el principal mecanismo de intercambio de prácticas y conocimientos de los gobiernos de la región en políticas digitales. Hoy celebramos la sexta reunión ministerial y la decimocuarta reunión anual de gobierno digital de América Latina y el Caribe, organizada por la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe. Quiero iniciar agradeciendo de forma especial el apoyo técnico y financiero que el Banco Interamericano de Desarrollo ha sostenido con la red G-ALC por más de 15 años para fortalecer este instrumento para la transformación digital de cada uno de los países de la región. El presidente Carlos Alvarado también señaló que este encuentro es importante para alcanzar una equidad digital en los países de la región. Sin duda, este apoyo ha logrado que países con menor desarrollo que otros logren también trabajar y caminar hacia una digitalización de sus gobiernos, logrando de esta forma una equidad digital entre nuestros países. Estoy seguro que seguiremos trabajando juntas y juntos para tener gobiernos más inclusivos y que brinden mejores servicios a la ciudadanía y a las empresas. La cumbre se extenderá hasta el viernes 20 de noviembre y todas sus sesiones serán públicas. Las personas del sector tecnológico y de políticas públicas en los gobiernos, la academia, la sociedad civil y el sector privado pueden unirse a este foro. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Quédese que enseguida volvemos con más de esta edición de Costa Rica Noticias. Estados Unidos reducirá la presencia de tropas en Afganistán e Irak a la menor cantidad después de 20 años. Número 327. Nuevas canoas. Hay mil razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. De lunes a viernes, no te pierdas en Café Nacional, Aprendo en Casa, para todos los niños y niñas. Los lunes, Marta nos trae manualidades. Los martes, Gabriel, educación física. Los miércoles, Alexandra cocina. Los jueves, Andrea nos enseña de tecnología. Y los viernes, Lupita nos habla de la flora y fauna de nuestro país. Ya sabes, a las nueve de la mañana. Afganistán, Costa Rica Televisión. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga. Hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en BancoBCR.com o en la app BCR Móvil. Y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al calamar vampiro. Esta especie cuenta con los ojos más grandes registrados en un animal. Esto les ayuda a detectar a sus depredadores con facilidad. El calamar vampiro es un animal invertebrado. Es una especie pequeña que mide cerca de los 28 centímetros de longitud. Su cuerpo es gelatinoso, de coloración rojiza y también negra. Todo depende del lugar en el que habita. Poseen dos ojos muy grandes y se comparan con el resto de su cuerpo. Tiene ocho tentáculos provistos de espinas en su parte interior. Los calamares vampiros disponen de dos aletas en cada lateral de su cuerpo. Es un órgano que le sirve como nado y de esta manera gana la propulsión. Son moluscos que presentan bioluminiscencia, es decir, que pueden producir luz en la parte final de sus tentáculos. Disponen de un pico afilado en la boca que utiliza para poder matar y descuartizar a sus presas. El calamar vampiro es un habitante de aguas saladas que se mueve en un rango de profundidad de hace un kilómetro. Por consiguiente, donde la oscuridad es total. Se han adaptado a la vida oceánica con baja intensidad de oxígeno y a temperaturas que oscilan entre los dos a seis grados centígrados. Un curso de pintura, una exposición artística y una memoria documental de la pandemia. Esto es parte del menú del fin de semana y se lo contamos en nuestra sección de Cultura. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Les recordamos, este fin de semana la clase virtual del curso Todos Podemos Pintar a cargo de la artista Ana Braniman. Cada sábado usted podrá accesar nuevos contenidos mediante el video de la clase que se compartirá al mediodía en el Facebook del Museo Histórico Cultural Juan Santa María. El Museo de Arte Costarricense les invita a conocer la obra de la artista Carmen Borracé a través de su exposición Metáfora, Símbolo y Alegoría. Les invitamos a visitar esta muestra siguiendo todos los protocolos de salud de martes a domingo de 9 a 4 de la tarde y reservando su espacio al teléfono 4060-2315. La entrada al museo es gratuita. El Archivo Nacional y el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica invitan a la ciudadanía a compartir sus experiencias y vivencias durante la pandemia a través de fotografías, dibujos, poemas, entre otros documentos. La iniciativa Archivo CR COVID-19 convoca a niños, niñas, jóvenes y adultos para que formen parte de esta memoria documental del país. Conozca más detalles de esta convocatoria en el Facebook Archivo Nacional Costa Rica. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. Iniciamos el repaso por las informaciones deportivas. Jugar con público el próximo torneo es una de las metas del doctor Andrés Castillo, quien asumió la coordinación de la Comisión Técnica de la UNAFUT. La idea del ente es que el Ministerio de Salud acceda a permitir el ingreso a un porcentaje de aficionados. Con la llegada del nuevo coordinador de la Comisión Médica de UNAFUT, el ente que agrupa a los equipos de la Primera División pretende buscar que los aficionados puedan asistir a los juegos del torneo de clausura 2021. El doctor Andrés Castillo asumió el cargo hace menos de una semana y este martes confirmó que una de sus pretensiones es lograr que los partidos ya no se jueguen a puerta cerrada, sino que haya presencia de aficionados y que haya más acceso a la prensa deportiva. El Galeno, quien tiene experiencia en equipos de fútbol y es especialista en infectología, explicó que, para poder hacer la solicitud al Ministerio de Salud, es necesario demostrar que se ha trabajado bien y que los protocolos son lo suficientemente estrictos para evitar, en gran medida, los contagios de COVID-19. La pretensión de UNAFUT es que haya un porcentaje de aficionados, no el aforo completo de los estadios. En cuanto a los aficionados, pues eso es un anhelo de UNAFUT, me parece, que se pueda permitir. Y, pues, estamos ahí, dependiendo de cómo, creo yo, logremos en este momento demostrarle al país y demostrarle a las autoridades sanitarias y del deporte que estamos haciendo las cosas muy bien. Por eso es lo importante de que todos hagamos las cosas muy bien, que cumplamos perfectamente, que no haya, ojalá, ningún contaminado dentro del mundo del fútbol de ninguna manera. Entonces, se puede pasar a ese segundo paso, que es ya de contar con un porcentaje, un posible porcentaje de aficionados dentro de las gradas. Será necesario que la cantidad de jugadores contagiados no siga en aumento. A hoy, más del 16% de los futbolistas de primera división han dado positivos por COVID-19, una cifra alarmante. La fecha de inicio del próximo certamen está por definirse, ya que depende de la finalización del campeonato que está en curso, el cual podría retrasarse si se deben suspender partidos por la aparición de nuevos contagios. Un evento que podría darle un empujón a la propuesta de jugar con público, será la cuadrangular los 90 minutos por la vida. La organización de este espectáculo está gestionando que se realice con un 50% de la capacidad del Estadio Nacional, aunque también se valora realizarlo a puerta cerrada. Y gracias a Dios hemos dado el ejemplo a nivel mundial y lo vamos a seguir dando aún sin público. Yo esperaría que esto se retome en enero del próximo año. También hay otras actividades que puedan ayudar a esto. Por ejemplo, el partido tradicional de los 90 minutos por la vida. Yo no sé qué se haría ese partido sin público. El 15 de marzo fue el último día en que los aficionados pudieron asistir a los estadios a apoyar a su equipo favorito. Ya son más de ocho meses desde que la pandemia de la COVID-19 alejó al público de los escenarios del fútbol. Y así se mantendrá hasta que el Ministerio de Salud no disponga a lo contrario. La ilusión de representar a Costa Rica en un Mundial en casa se esfumó este martes para toda una generación de jugadoras con la cancelación del Mundial Femenino Sub-20 en el 2021. Sus sucesoras, la actual Selección Sub-18, son las favorecidas del cambio del torneo al 2022. Lo tomo como una motivación. Para nadie es un secreto que a mí me han costado mucho las cosas hasta para estar acá. Y no, yo lo tomo con mucha humildad y gracias a Dios por ese nuevo llamado. Así como Yadri Salas en el inicio de trabajos de la Selección Sub-20 este año, estaban ilusionadas las jugadoras de la Selección Nacional que han estado trabajando duro y con mucha motivación para estar en la lista final de las futbolistas que iban a representar al país en el Mundial aquí en casa el próximo mes de enero. Pero como balde de agua fría, esas ilusiones de jugadoras luchadoras se acabaron. Muchas de estas jugadoras sacrifican su día a día para cumplir con los entrenamientos del técnico Harold López. Muchas también combinan sus estudios y trabajos con las prácticas de la tricolor, que este año ya acumulan 18 semanas. Algunas, como Alexandra Pinel, viajan kilómetros para entrenar. Pinel viaja todos los días desde la Fortuna de San Carlos hasta San Rafael de Alajuela, solo para cumplir ese sueño mundialista. Ella solo tiene 17 años y podría estar en la convocatoria de 2022, pero otras, como Priscila Chinchilla, que tiene 19 años, se perderá esta oportunidad. Esto ya se lo plantearon en la Federación Costarricense de Fútbol y ahora se replantean el proceso, ya que la representación del Mundial 2022, que también será en nuestro país, se conformará con jugadoras nacidas en 2002 y 2003. Pero que sin duda alguna, pues, es iniciar el nuevo proceso prácticamente con una U18. Entonces, sí se ha hecho ya la costumbre de que les corresponde con esa categoría, pues, jugar un torneo amistoso centroamericano, les correspondía el otro año. Entonces, también ya hemos ido trabajando sobre eso. Entonces, yo creo que es importante, pues, por lo menos tener a este momento, empezar con los nombres, ¿verdad?, de las muchachas, saber qué grupo, con cuál grupo podríamos contar, con cuál nos gustaría empezar a trabajar en su momento. En países como España, lamentan que la mejor generación que han tenido se pierda la experiencia del Mundial Sub-20, la generación del 2021, artífice del único título planetario femenino de ese país, la Corona Mundial Sub-17, que España ganó en 2018. La Selección Sub-17 actual tampoco tendrá eliminatoria, ya que fue cancelado también el Mundial Sub-17 en la India. Para Amelia Valverde, lo más importante es que estas jugadoras se mantengan entrenando mientras se replantean objetivos. Lo que sí nos tiene con mucha atención, ¿verdad?, y que es muy importante para nosotros es que las jugadoras no dejen de venir a entrenar. Recordemos que son procesos que ha sido un año muy difícil, que no han competido y que para nosotros es importante, pues, el mantenerlas, ¿verdad?, para luego tomar las decisiones correspondientes. A menos de que FIFA cambie las normas, aunque pareciera que no va a pasar, la generación 2000-2001 no tendrá Mundial Sub-20. La Federación Costarricense del Vólibol agota todas las vías para coronar un campeón de playa este año. La falta de canchas cerradas para realizar la única fecha faltante es el mayor obstáculo. Cuando la pandemia provocó la cancelación de competencias deportivas en el país, al vólibol de playa solo le restaba una fecha para conocer a las nuevas parejas campeonas nacionales. Fueron meses de trabajo y entreno de muchas personas, por lo que en la Federación de Vólibol intentan cerrar el año con esta fecha faltante, que sería la única actividad competitiva con la que esta disciplina termina el año. Sin embargo, el Ministerio de Salud no ha dado el aval para realizar este cierre del Campeonato Nacional, que tiene como fecha tentativa el 12 y 13 de diciembre. Esto debido a que, aunque existe la infraestructura como las canchas de vólibol situadas en La Sabana o las de Atillo, no existe un espacio que esté completamente cerrado donde realizar estos partidos. Lamentablemente, las canchas de Atillo no están en condiciones ya que fueron vandalizadas. Se nos va agotando el tiempo porque para poder presentar el protocolo, aunque lo tengamos listo, tenemos que decir qué días, a qué horas, qué gente participa, cuánta gente participa. Entonces, inicialmente, no podemos en el tanto no tengamos un lugar físico. Clínica Visualiza en masculino y el equipo de tambor en femenino ya estaban sembrados en la gran final a la espera de los equipos que pelearían por el título en la fecha final. Solo resta esperar que, a más tardar esta semana, se tome una decisión final al respecto. Por otro lado, en la fecobol están a la espera de que se confirme el torneo clasificatorio a Juegos Olímpicos de Tokio, que de momento mantiene su sede en Nicaragua. Sin embargo, la situación sanitaria en ese país deja muchas dudas. Tenemos eliminatoria para Juegos Olímpicos en diciembre de Bolívar Playa, donde todavía estamos vivos. O sea, casi que lo que voy a decir me va a poner un revólver en la frente, pero es una obligación para nosotros superar esta etapa para estar en la final, donde va a salir un equipo por toda el área para ir a Juegos Olímpicos de Tokio. En lo que respecta a los torneos nacionales en sala y playa, la fecobol esperará a que se dicten nuevas medidas para valorar el calendario 2021. En las informaciones internacionales, Estados Unidos reducirá la presencia de tropas en Afganistán e Irak a la menor cantidad después de 20 años. Estados Unidos reducirá la cantidad de sus tropas en Afganistán e Irak. El Pentágono anunció que unos 2.000 soldados saldrán de Afganistán y otros 500 volverán de Irak el 15 de enero. De esta manera quedarán unos 2.500 militares en cada país, el número más bajo de efectivos estadounidenses en 20 años. La decisión acerca a Washington a desvincularse de conflictos que desde 2001 atravesaron a tres gobiernos y no tienen un final a la vista. Constituye también el cumplimiento de una promesa de campaña del presidente Donald Trump. Pero funcionarios estadounidenses y extranjeros advirtieron que una retirada precipitada de las tropas podría ayudar a los grupos yihadistas. El anuncio fue hecho a dos meses de que el republicano ceda el poder a Joe Biden el 20 de enero. Ante el señalamiento de que el mandatario estaría actuando abruptamente tras su derrota electoral, la Casa Blanca sostuvo que el retiro de tropas estaba planeado desde hace tiempo. La decisión se conoció 10 días después de que Trump destituyera al secretario de Defensa Mark Esper, quien insistía en dejar 4.500 soldados en Afganistán. Los talibanes y el gobierno afgano entablaron negociaciones de paz tras un acuerdo que implica la retirada de las tropas estadounidenses para mediados de 2021. Pero hasta la destitución de Esper, el Pentágono alegaba que los talibanes no cumplieron su promesa de reducir sus violentos ataques a las fuerzas afganas, y advirtió que la violencia se intensificaría con menos tropas estadounidenses. Desde el lanzamiento de las ofensivas militares en 2001 en Afganistán y en Irak dos años después, casi 7.000 militares estadounidenses murieron, y más de 52.000 resultaron heridos en los dos países según datos oficiales. IOTA llegó ayer miércoles a El Salvador y poco después se degradó a depresión tropical, dejando al menos 10 personas fallecidas. Empieza un duro recuento de daños en Nicaragua tras el paso de IOTA. El ciclón que golpeó al país como huracán categoría 5 se degradó el miércoles a depresión tropical y avanzaba con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora sobre El Salvador, donde se esperaban fuertes lluvias y cientos de personas fueron evacuadas. A su paso por la región, IOTA ha dejado una decena de muertos entre Nicaragua, Colombia, Panamá y El Salvador. En Nicaragua, IOTA golpeó con más fuerza que el huracaneta, que ya había dejado una estela de devastación. En Bilgui, principal ciudad del Caribe Norte de Nicaragua, se reportó la caída de árboles y postes de energía eléctrica, así como casas destruidas. Estaba demasiado fuerte el viento. Entonces, cuando estoy sintiendo mi casa, ya estaba así, menudiendo. Entonces, yo tuve que salir con mi hijo, botó mi casa, se lo llevó. Toda la casa yo sentía como que venía mi arma encima. Ahora me quedé sin traste, sin ropa, sin nada. Ahora estoy en la calle. Previo a la llegada de IOTA a Honduras, residentes y policías de la localidad de Pimienta Vieja rezaron en el río Ulúa para pedir protección. Militares y policías desalojaron a pobladores de zonas de riesgo en la región del Valle de Sula y de orillas de los ríos y barrios propensos a deslaves en Tegucigalpa. En el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se dio cuenta de dos fallecidos e importantes daños en infraestructura. Sí, tuvimos unas afectaciones bien fuertes por el huracán. Si se harán cuenta, la casa de mi vecino, la mitad de la casa del vecino desapareció. La mía quedó completamente inservible. Perdimos prácticamente todo. La actual temporada de huracanes en el Atlántico ha batido récords. IOTA es la decimotercera de las 30 tormentas con nombre registradas este año que alcanzó la categoría de huracán. Brasil, segundo país con mayor cantidad de muertes por coronavirus, presenta un incremento en las hospitalizaciones. Brasil vive bajo la amenaza de una segunda ola de la pandemia. El gigante sudamericano es el segundo país con más muertes por coronavirus, pero había pasado de unos mil fallecidos por día entre junio y agosto a menos de 350 a inicios de la semana pasada. Sin embargo, desde el sábado superó de nuevo los 500. La Secretaría de Estado de Salud de Sao Paulo reveló un aumento del 18% en el número de hospitalizaciones, tanto en la red pública como también en la red del sistema privado. Esa cifra alarmante empujó a las autoridades locales a frenar la flexibilización progresiva de las restricciones iniciada en junio. Sabemos que es un momento en el que la población ya está muy agotada por cumplir con las medidas y que esta segunda subida de la curva se debe precisamente al comportamiento de las personas y no a nada fisiológico del virus, así que eso preocupa. Después de las cuarentenas parciales decididas tras los primeros casos en febrero, los brasileños fueron aflojando las normas y ahora viven casi normalmente, como si el virus hubiese desaparecido. El reciente aumento de las hospitalizaciones se reportó sobre todo en clínicas privadas y entre la población más joven de clase media alta. Nos entendemos que hubo. Entendemos que hubo quizás por un exceso de aglomeraciones hace una semana o 10 días una posibilidad de que los más jóvenes se llevaran las infecciones a sus hogares y ellos mismos fueran el factor de diseminación y aumento del número de casos, pero no sabemos si esto continuará y funcionará como una segunda ola o si es una fluctuación de una curva que ha estado estancada durante muchos meses. Otros especialistas hablan categóricamente de una segunda ola, alegando un aumento reciente de la tasa de reproducción del virus, es decir, el número de contagios por cada infectado. Pero el presidente Jair Bolsonaro, que desde un inicio ha minimizado los efectos de la pandemia, dijo que era cháchara y afirmó que si existe, hay que enfrentarla, porque si la economía se hunde, Brasil será un país de miserables. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos. Las intersecciones son zonas de alta incidencia de accidentes con motociclistas. Evitarlos es un asunto compartido entre motos y carros. Disminuir la velocidad cerca de los cruces, hacerse visible y anticipar los movimientos es fundamental. Evitar los puntos ciegos y verificar dos veces que viene antes de cruzar con una correcta posición dentro del carro, puede evitar un accidente. En un choque, todos perdemos, pero algunos llevan la peor parte. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno lo sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto, de lunes a sábado, a las 11 y 30 de la noche. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su hogar. Dos horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña, a partir del sábado 21 de noviembre, por 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita a... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Eice Chacón Cordero les saluda. Es un placer estar con ustedes. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. Sitios Centinela del Ministerio de Salud han detectado más de 5.300 casos entre virus respiratorios y COVID-19 durante este 2020. Enviar productos costarricenses como chocolates o dispositivos médicos a Brasil y Canadá podría resultar más caro. En los deportes, jugar con el público, el próximo torneo es una de las metas del doctor Andrés Castillo, de la Comisión Técnica de UNAFUT. Estados Unidos reducirá la presencia de tropas en Afganistán e Irak a la menor cantidad después de 20 años. En el detalle de las informaciones, Sitios Centinela del Ministerio de Salud han detectado más de 5.300 casos entre virus respiratorios y COVID-19 durante este año. Las autoridades insisten en mantener las medidas de higiene, el distanciamiento social y otras medidas para reducir al máximo resfrios o gripes. La COVID-19 ha sido el centro de atención en la salud de este 2020. No obstante, eso no ha significado que en el país hayan dejado de circular otros virus respiratorios que incluso hayan causado la muerte de personas. Según datos de Sitios Centinela, es decir, hospitales o clínicas que hay en todo el país para la toma de muestras de personas con cierta sintomatología, en el 2019 se contabilizaron 1.474 casos de infección respiratoria aguda grave. Ese mismo año, por esta causa, fallecieron un total de 249 personas. Mientras que para el 2020, para la semana epidemiológica 46, es decir, del 8 al 14 de noviembre, estos sitios registran 5.364 casos. Sin embargo, dentro de estos datos se encuentran las personas con COVID-19. En cuanto a las muertes en el Ministerio de Salud, señalan que el virus influenza circuló en el país hasta marzo. Posterior a este mes no ha circulado ningún otro virus diferente al SARS-CoV-2, por lo que únicamente se contabilizan dos fallecimientos por influenza y un total de 1.578 muertes por la COVID-19. Ante esta situación, en la caja costarricense del Seguro Social, señalan que mantienen la atención diferenciada para padecimientos respiratorios. Como parte de la estrategia que se implementó desde un inicio para la atención de pacientes COVID-19, se establecieron consultas diferenciadas de atención de patología respiratoria. Aquí se atienden todas las personas que lleguen con sintomatología de una enfermedad de vías respiratorias superiores o vías respiratorias inferiores. Desde una gripe hasta una neumonía se valora ahí. Se le hace un tamizaje donde se revisan cuáles son los signos, cuáles son los síntomas. Además, hay protocolos y hay lineamientos muy claros establecidos por el Ministerio de Salud, donde se define quién cumple con los criterios para realizarle una prueba de COVID y quién no. Para el médico Álvaro Áviles, jefe del Servicio de Infectología del Hospital México, estas vigilancias en sitios sentinela permiten mantener un monitoreo constante de los virus. Cuando hay duda, ya que este puede tener un sistema de salud como el que tiene, es recomendable que la persona acude al centro de salud para que se considere la reconexión de muestras que nos ayuden a identificar si es un virus cualquiera de los muchos que ande circulando o es un virus de los que amerita preocupación y vigilancia. Para eso el sistema de salud de Costa Rica cuenta no solo con los laboratorios de interés clínico, en las clínicas, en los EVA y en los hospitales, sino que contamos con lo que se llaman laboratorios o centros sentinela que se encargan de reconectar muestras que se están procesando todo el año continuamente para identificarnos cuáles y comportamientos de los diferentes microbios en las diferentes épocas. Áviles insiste que de no realizar los cuidados y prevenciones, una persona puede morir por una gripe o un resfrío. Que tengamos tantos casos y un incremento tan desproporcionado de muertes atribuibles a COVID no quiere decir que lo demás ha desaparecido. No solamente hay otra serie de enfermedades que están presentes y que siempre nos están pasando la factura, pero ya nos hemos, entre comillas, nos hemos acostumbrado a verlas. Como parte del cotidiano. En tanto, la recomendación de las autoridades y especialistas es mantener las medidas de distanciamiento para que otros virus respiratorios no ocupen espacio en los ya limitados recursos de la caja en medio de la pandemia. La Caja Costarricense de Seguro Social anunció que volverá la atención habitual de consulta externa, pero principalmente para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, las personas más vulnerables ante la COVID-19. Con el objetivo de que las personas con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, asma u obesidad, lleven un mejor control de su enfermedad de cara a la COVID-19, la Caja Costarricense de Seguro Social decidió retornar la atención habitual de consulta externa para esta población vulnerable. Pero ahora el foco va a estar enfocado, valga la redundancia, en las personas que padecen de enfermedades crónicas no transmisibles. Precisamente porque esas son las personas que están en mayor riesgo de una complicación severa si llegan a contagiarse por COVID-19. Este coronavirus realmente vuelve a estas personas más vulnerables a una complicación, a una hospitalización o inclusive a un fallecimiento. Según datos de la entidad, de cada 100 personas mayores de 20 años, 15 son diabéticas y 37 son hipertensas. Además, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en Costa Rica. Los jerarcas además mencionan que de los fallecidos por COVID-19, la mayoría sin importar su edad presentaban alguna enfermedad crónica como la obesidad, trastornos del sistema inmunológico, patología maligna, diabetes, hipertensión, entre otros. Al evidenciar todos estos datos es por la razón que en la caja se emitieron dos lineamientos con el objetivo de brindar la atención más eficiente y oportuna a los usuarios ante la situación epidemiológica COVID-19. Justamente es un análisis del comportamiento epidemiológico, de cómo se desarrolla la emergencia en el tiempo y de las metodologías de atención que tenemos a disposición para justamente ponerlas a disposición a nuestros usuarios y de la capacidad instalada también de lo que van teniendo los diferentes centros de salud para dar respuesta a toda esta emergencia. ¿Pero cómo funciona esta medida? La idea de estos lineamientos es que el equipo básico de atención integral, el EVAIS, que todo el mundo conoce, es el que presta el cuido básico para los pacientes, es el que nos sirve de gran red de captación de estos pacientes y el segundo nivel y el tercer nivel nos actúan como soporte especializado cuando así lo requiere el cuidado de estos pacientes. Recordemos que la caja tiene una de las grandes habilidades que es esta organización en red que permite el flujo de los pacientes de un lugar de atención básica hacia un lugar de atención especializada. En la caja señalan que las directrices incluyen la modalidad de atención tanto presenciales como alternativas tecnológicas, pues el interés es lograr la compensación de la enfermedad y sobre todo evitar el riesgo de contagio. 13 personas, incluidos dos niños, han fallecido en incendios estructurales en lo que va de este año, esto según el registro del Cuerpo de Bomberos. La víctima más reciente fue una mujer de 25 años, quien falleció la noche de este martes cuando su vivienda fue consumida por el fuego en Desamparados. Las llamas de un incendio afectaron al menos cuatro viviendas en Desamparados este martes por la noche. A raíz de este incidente, una mujer de 25 años falleció mientras permanecía en el segundo piso de su casa de habitación. Con este incendio, ya son 13 víctimas fallecidas por esta misma causa en lo que va del año. Este fue el reporte que brindó el director de Bomberos, Héctor Chávez, tras el hecho. Ayer involucró la participación de tres unidades extintoras, también unidades de apoyo como paramédicos, comunidades de equipos de aire comprimidos. También desplazamos tanqueros, pero debido a que había buena agua en el lugar, no fue necesario el uso de los tanqueros. Fue un incendio que realmente se controló en muy pocos minutos. Las distancias y las calles angostas son temas que siempre influyen. De acuerdo con los vecinos, cuando recibieron la alerta del incendio, ya el fuego había consumido gran parte de las casas. Respecto a la mujer fallecida, indicaron que pese a que intentaron llamarla en varias ocasiones para confirmar si estaba dentro de la vivienda, no tuvieron respuesta. La vecina llegó y tocaba fuerte el portón, me llamaba y solamente salí porque estaba del otro lado de mi casa. Mi casa es un poco larga, entonces salí del otro lado a ver y observé que habían demasiadas chispas y pude ver el incendio, ¿verdad? Que ya estaba bastante avanzadito y llamé al 911, les dije que se estaban quemando ya varias casas, que ya no era solo una, que ya llevaba el incendio como a unas dos o tres casitas. Por su parte, José Fallas, vecino, contó que lamenta el fallecimiento, pues conocía a la víctima desde muy pequeña. Ella no estaba porque ya hace poco compró un carrito y el carrito no estaba, digo María no estaba, pero era sorpresa jueza que ella se encontraba dentro de la casa. ¿Cómo era ella? ¿Cómo la conocía acá el visitario? ¿María? María, María José se llamaba ella, el apellido no lo sé, pero sí, desde niña la conozco, la mamá hace unos años murió y ella vivía sola ahí. Hansel Arce fue uno de los afectados con el incendio, pues su hogar colindaba con la casa en la que inició el fuego. Estaba haciendo un trabajo en la computadora, ya que es la casa donde comenzó el incendio, colinda con la de nosotros, y ella escucha en ruido de que cuando alguien tira un vaso y se quiebra, y ahí nomás comenzó a meterse el humo al lado de la casa de nosotros, mi esposa lo que hace es comenzar a golpearle la pared a la muchacha, a ver si estaba, para indicarle que se estaba quemando, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Comenzamos a evacuar a la familia y yo me quedé en mi vivienda, tratando de comenzar a mover las cosas y todo eso para evitar mayores pérdidas. Otros incendios en los que se han reportado fallecidos ocurrieron el pasado 30 de enero en Alajuela, donde dos niños y una adulta murieron. Otro de los casos se presentó en Moravia el pasado 4 de marzo. En esta ocasión, cuatro adultos fallecieron. Héctor Chávez, director del Cuerpo de Bomberos, hizo un llamado para que las personas tengan cautela y prevención durante la época navideña. Ahora viene la época de fin de año, una época en que típicamente los incendios tienden a aumentar, principalmente por las fuentes que ya se han identificado, por ejemplo los fogones para hacer tamales, la sobrecarga de los sistemas eléctricos, también el tema de las velas aromáticas, algunas candelas que se colocan en los portales, niños jugando con fósforos por el tema de la pólvora. Son cosas que tienden a incrementar la cantidad de incendios y por eso aprovechamos para hacer un llamado a la población para no descuidarse, para no bajar la guardia, para que esta navidad sea lo más segura posible. A lo que va desde 2020 se han presentado 809 incendios, una cifra menor si se compara con los 947 que ocurrieron el año anterior hasta esta misma fecha. Una nueva empresa de dispositivos médicos empezará sus operaciones en el Parque Industrial de Cartago y contratará a 150 personas el próximo año. Con una inversión de 4 millones de dólares, la empresa alemana de dispositivos médicos, ADMEDES iniciará operaciones en el Parque Industrial Zeta de Cartago y generará 150 empleos, informó el alcalde del Cantón Central de Cartago. El jerarca aseguró que pese a los efectos que atraviesa la provincia por la pandemia generada por la COVID-19, trabajan en un plan integral enfocado en la reactivación económica. Esto se marca en el propósito que nos hemos planteado en esta administración de convertir a Cartago en un cantón de alta atracción de inversiones, tanto nacionales como internacionales. Hemos venido trabajando muy de cerca de Cinde y de las autoridades de estas zonas francas, tratando de generar el mejor talento humano, tratando de generar condiciones para que muchas más empresas puedan encontrar en Cartago el lugar más adecuado para establecerse. El gerente de planta de ADMEDES indicó que el objetivo con la generación de empleo es brindarle a los cartagineses mejor calidad de vida. Además, buscaremos establecer acuerdos de cooperación con la municipalidad, universidades y colegios para potenciar el desarrollo integral de la comunidad. Los interesados en laborar en esta empresa pueden inscribirse en la dirección electrónica Gabriela PQ arroba muni guión cartag.go.cr de la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Cartago. Enviar productos costarricenses como chocolates o dispositivos médicos a Brasil y Canadá podría resultar más caro. Ambos países pretenden aumentar el arancel que estos y otros productos pagan por poder ingresar ante la salvaguardia de azúcar establecida por Costa Rica. Brasil y Canadá podrían aumentar el arancel a varios productos ticos que se exportan hacia ambos países ante la salvaguardia establecida por Costa Rica a las importaciones de azúcar. En el caso del país suramericano, este notificó a la Organización Mundial del Comercio, OMC, una lista preliminar de productos a los que se les aplicaría a partir de este martes 17 de noviembre una elevación de aranceles del 27,68%. Son cuatro productos a los que se les incrementaría el arancel, sustancias de origen animal para la preparación de productos farmacéuticos, chocolates y preparaciones alimenticias que contienen cacao, así como extractos, esencias y concentrados de té, y condimentos en envases de contenido inferior o igual a un kilogramo. Los compañeros de Costa Rica lamentan que se sigan dando en nuestro país este tipo de decisiones que lo único que hacen es beneficiar un sector específico de la economía nacional. Estas acciones proteccionistas que violentan los legítimos intereses económicos de los consumidores ahora no solamente afectan a la población, sino que también va a afectar a otros sectores económicos que se requieren para dinamizar la maltrecha economía nacional. Según las cifras aportadas por Brasil, podrían tener una afectación de hasta 3,7 millones de dólares por la salvaguardia fijada al azúcar. Por su parte, el ministro interino de Comercio Exterior, Duainer Salas, comentó que pretenden seguir con las conversaciones que hasta el momento no han generado un acuerdo con dicho país. Con Brasil hemos mantenido diálogo y negociaciones constantes desde hace algunas semanas, justamente en línea del interés de Brasil de recibir una compensación sobre la salvaguardia que se impuso a las importaciones de azúcar refino. Estas conversaciones con Brasil siguen activas. En el caso de Canadá, este notificó al Consejo de Comercio de Bienes de la OMC su intención de reservarse el derecho de aplicar la suspensión de concesiones arancelarias. Esto consiste en eliminar una determinada concesión arancelaria a un producto de exportación al país. La papaya, la yuca, la azúcar, la piña, el café, los productos alimenticios congelados y dispositivos médicos son los principales productos de exportación hacia Canadá. Algunos o varios de estos productos nacionales podrían verse afectados ante un eventual incremento en los aranceles que se pagan. En agosto, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, decidió mantener al alto el arancel del 76,35% a las importaciones de azúcar como medida de protección para los productores nacionales. Según el gerente general de la empresa, Maquila Lama, Juan Carlos Sandoval, el gobierno debió ajustarse a los criterios técnicos donde se indicó que no existían argumentos para aumentar los aranceles en ese porcentaje. Esto nació de una salvaguardia por amenaza de daño. Es decir, que las importaciones que estaban ingresando amenazaban, causaron daño, pero nunca se compró. Realmente lo que pide Canadá en Brasil es simplemente que se les permita ingresar la cantidad de azúcar que estaba ingresando antes de la introducción de la salvaguardia. Maquila Lama es una empresa que se dedica al empaque y distribución de granos de primera calidad como el azúcar. Más de 150 funcionarios de gobierno digital de 30 países participan en la sexta reunión ministerial de gobierno digital. El tema central de este encuentro será la transformación digital para la reactivación económica y social. La sexta reunión ministerial del gobierno digital inició este miércoles con 150 funcionarios de 30 países. El tema principal de esta actividad será la transformación digital para la reactivación económica y social. Este foro es el principal mecanismo de intercambio de prácticas y conocimientos de los gobiernos de la región en políticas digitales. Celebramos la sexta reunión ministerial y la decimocuarta reunión anual de gobierno digital de América Latina y el Caribe, organizada por la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe. Quiero iniciar agradeciendo de forma especial el apoyo técnico y financiero que el Banco Interamericano de Desarrollo ha sostenido con la red GALC por más de 15 años para fortalecer este instrumento para la transformación digital de cada uno de los países de la región. El presidente Carlos Alvarado también señaló que este encuentro es importante para alcanzar una equidad digital en los países de la región. Sin duda, este apoyo ha logrado que países con menor desarrollo que otros logren también trabajar y caminar hacia una digitalización de sus gobiernos, logrando de esta forma una equidad digital entre nuestros países. Estoy seguro que seguiremos trabajando juntas y juntos para tener gobiernos más inclusivos y que brinden mejores servicios a la ciudadanía y a las empresas. La cumbre se extenderá hasta el viernes 20 de noviembre y todas sus sesiones serán públicas. Las personas del sector tecnológico y de políticas públicas en los gobiernos, la academia, la sociedad civil y el sector privado pueden unirse a este foro. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Quédese que enseguida volvemos con más de esta edición de Costa Rica Noticias. Estados Unidos reducirá la presencia de tropas en Afganistán e Irak a la menor cantidad después de 20 años. Al que roba combustible no le importa nada. A pesar de la delicada situación mundial y nacional, los ladrones siguen poniendo en peligro la vida de las personas. El entorno ambiental y la infraestructura pública. Denúncelos. Ahora hay una ley que los castiga. Tenemos un nuevo número para facilitar su denuncia. 10-0-2 Su llamada es confidencial. Código 13 Acceso a la tecnología Los miércoles a las 9 de la noche Con repetición los viernes a las 11 y 30 de la noche Y los sábados a las 11 y 30 de la mañana En 13 Costa Rica Televisión Costa Rica es pura vida Costa Rica es mi patria querida Temas de salud, temas de cocina, música, hogar Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10 A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional Así es, te invitamos 8 de la mañana de lunes a viernes Gracias por continuar con nosotros Hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al calamar vampiro Esta especie cuenta con los ojos más grandes registrados en un animal Esto les ayuda a detectar a sus depredadores con facilidad El calamar vampiro es un animal invertebrado Es una especie pequeña que mide cerca de los 28 centímetros de longitud Su cuerpo es gelatinoso, de coloración rojiza y también negra Todo depende del lugar en el que habita Poseen dos ojos muy grandes y se comparan con el resto de su cuerpo Tiene 8 tentáculos provistos de espinas en su parte interior Los calamares vampiros disponen de dos aletas en cada lateral de su cuerpo Es un órgano que les sirve como nado y de esta manera gana el propulsión Son moluscos que presentan bioluminiscencia, es decir, que pueden producir luz en la parte final de sus tentáculos Disponen de un pico afilado en la boca que utiliza para poder matar y descuartizar a sus presas El calamar vampiro es un habitante de aguas saladas que se mueve en un rango de profundidad de hasta un kilómetro Por consiguiente, donde la oscuridad es total Se han adaptado a la vida oceánica con baja intensidad de oxígeno Y a temperaturas que oscilan entre los 2 a 6 grados centígrados Un curso de pintura, una exposición artística y una memoria documental de la pandemia Esto es parte del menú del fin de semana y se lo contamos en nuestra sección de Cultura El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural Les recordamos este fin de semana la clase virtual del curso Todos Podemos Pintar A cargo de la artista Ana Braniman Cada sábado usted podrá accesar nuevos contenidos mediante el video de la clase Que se compartirá al mediodía en el Facebook del Museo Histórico Cultural Juan Santa María El Museo de Arte Costarricense les invita a conocer la obra de la artista Carmen Borracé A través de su exposición Metáfora, Símbolo y Alegoría Les invitamos a visitar esta muestra siguiendo todos los protocolos de salud De martes a domingo de 9 a 4 de la tarde Y reservando su espacio al teléfono 4060-2315 La entrada al museo es gratuita El Archivo Nacional y el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Invitan a la ciudadanía a compartir sus experiencias y vivencias durante la pandemia A través de fotografías, dibujos, poemas, entre otros documentos La iniciativa Archivo CR COVID-19 Convoca a niños, niñas, jóvenes y adultos Para que formen parte de esta memoria documental del país Conozca más detalles de esta convocatoria en el Facebook Archivo Nacional Costa Rica El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural Iniciamos el repaso por las informaciones deportivas Jugar con público el próximo torneo es una de las metas del doctor Andrés Castillo Quien asumió la coordinación de la Comisión Técnica de la UNAFUT La idea del ente es que el Ministerio de Salud acceda a permitir el ingreso a un porcentaje de aficionados Con la llegada del nuevo coordinador de la Comisión Médica de UNAFUT El ente que agrupa a los equipos de la Primera División Pretende buscar que los aficionados puedan asistir a los juegos del torneo de clausura 2021 El doctor Andrés Castillo asumió el cargo hace menos de una semana Y este martes confirmó que una de sus pretensiones es lograr que los partidos ya no se jueguen a puerta cerrada Sino que haya presencia de aficionados y que haya más acceso a la prensa deportiva El Galeno, quien tiene experiencia en equipos de fútbol y es especialista en infectología Explicó que, para poder hacer la solicitud al Ministerio de Salud Es necesario demostrar que se ha trabajado bien Y que los protocolos son lo suficientemente estrictos para evitar, en gran medida, los contagios de COVID-19 La pretensión de UNAFUT es que haya un porcentaje de aficionados, no el aforo completo de los estadios En cuanto a los aficionados, pues eso es un anhelo de UNAFUT, me parece, que se pueda permitir Y, pues, estamos, ahí está, dependiendo de cómo, creo yo, logremos en este momento demostrarle al país Y demostrarle a las autoridades sanitarias y del deporte Que estamos haciendo las cosas muy bien Por eso es lo importante de que todos hagamos las cosas muy bien Que cumplamos perfectamente Que no haya, ojalá, ningún contaminado dentro del mundo del fútbol De ninguna manera Entonces, se puede pasar a ese segundo paso Que es ya de contar con un porcentaje Un posible porcentaje de aficionados entre las gradas Será necesario que la cantidad de jugadores contagiados no siga en aumento A hoy, más del 16% de los futbolistas de primera división Han dado positivos por COVID-19 Una cifra alarmante La fecha de inicio del próximo certamen está por definirse Ya que depende de la finalización del campeonato que está en curso El cual podría retrasarse si se deben suspender partidos por la aparición de nuevos contagios Un evento que podría darle un empujón a la propuesta de jugar con público Será la cuadrangular los 90 minutos por la vida La organización de este espectáculo está gestionando que se realice con un 50% De la capacidad del Estadio Nacional Aunque también se valora realizarlo a puerta cerrada Y gracias a Dios hemos dado el ejemplo a nivel mundial Y lo vamos a seguir dando Aún sin público Yo esperaría que esto se retome en enero del próximo año También hay otras actividades que puedan ayudar a esto Por ejemplo, el partido tradicional de los 90 minutos por la vida Yo no sé qué se haría ese partido sin público El 15 de marzo fue el último día en que los aficionados pudieron asistir a los estadios A apoyar a su equipo favorito Ya son más de ocho meses desde que la pandemia de la COVID-19 Alejó al público de los escenarios del fútbol Y así se mantendrá hasta que el Ministerio de Salud no disponga a lo contrario La ilusión de representar a Costa Rica en un mundial en casa Se esfumó este martes para toda una generación de jugadoras Con la cancelación del mundial femenino sub-20 en el 2021 Sus sucesoras, la actual selección sub-18 Son las favorecidas del cambio del torneo al 2022 Lo tomo como una motivación Para nadie es un secreto Que a mí me han costado mucho las cosas Hasta para estar acá Y no, yo lo tomo con mucha humildad Y gracias a Dios por ese nuevo llamado Así como Yadri Salas en el inicio de trabajos de la selección sub-20 este año Estaban ilusionadas las jugadoras de la selección nacional Que han estado trabajando duro y con mucha motivación Para estar en la lista final De las futbolistas que iban a representar al país en el mundial aquí en casa El próximo mes de enero Pero como balde de agua fría Esas ilusiones de jugadoras luchadoras se acabaron Muchas de estas jugadoras sacrifican su día a día Para cumplir con los entrenamientos del técnico Harold López Muchas también combinan sus estudios y trabajos con las prácticas de la tricolor Que este año ya acumulan 18 semanas Algunas como Alexandra Pinel viajan kilómetros para entrenar Pinel viaja todos los días desde la fortuna de San Carlos hasta San Rafael de Alajuela Solo para cumplir ese sueño mundialista Ella solo tiene 17 años y podría estar en la convocatoria de 2022 Pero otras como Priscila Chinchilla que tiene 19 años Se perderá esta oportunidad Esto ya se lo plantearon en la Federación Costarricense de Fútbol Y ahora se replantean el proceso Ya que la representación del mundial 2022 Que también será en nuestro país Se conformará con jugadoras nacidas en 2002 y 2003 Pero que sin duda alguna pues es iniciar el nuevo proceso prácticamente con una U18 Entonces si se ha hecho ya la costumbre que les corresponde con esa categoría Pues jugar un torneo amistoso centroamericano Les correspondía el otro año Entonces también ya hemos ido trabajando sobre eso Entonces yo creo que es importante pues Por lo menos tener a este momento Empezar con los nombres de las muchachas A ver con cuál grupo podríamos contar Con cuál nos gustaría empezar a trabajar en su momento En países como España lamentan que la mejor generación que han tenido Se pierda la experiencia del mundial sub-20 La generación del 2021 Artífice del único título planetario femenino de ese país La corona mundial sub-17 que España ganó en 2018 La selección sub-17 actual tampoco tendrá eliminatoria Ya que fue cancelado también el mundial sub-17 en la India Para Amelia Valverde lo más importante es que estas jugadoras se mantengan entrenando Mientras se replantean objetivos Lo que sí nos tiene con mucha atención Y que es muy importante para nosotros Es que las jugadoras no dejen de venir a entrenar Recordemos que son procesos que ha sido un año muy difícil Que no han competido Y que para nosotros es importante pues el mantenerlas Para luego tomar las decisiones correspondientes A menos de que FIFA cambie las normas Aunque pareciera que no va a pasar La generación 2000-2001 no tendrá mundial sub-20 La federación costarricense del voleibol agota todas las vías Para colonar un campeón de playa este año La falta de canchas cerradas para realizar la única fecha faltante Es el mayor obstáculo Cuando la pandemia provocó la cancelación de competencias deportivas en el país Al voleibol de playa solo le restaba una fecha para conocer a las nuevas parejas campeonas nacionales Fueron meses de trabajo y entreno de muchas personas Por lo que en la federación de voleibol intentan cerrar el año con esta fecha faltante Que sería la única actividad competitiva con la que esta disciplina termine el año Sin embargo el Ministerio de Salud no ha dado el aval para realizar este cierre del campeonato nacional Que tiene como fecha tentativa el 12 y 13 de diciembre Esto debido a que aunque existe la infraestructura como las canchas de voleibol situadas en la sabana O las de Atillo No existe un espacio que esté completamente cerrado donde realizar estos partidos Lamentablemente las canchas de Atillo no están en condiciones ya que fueron vandalizadas Se nos va agotando el tiempo porque para poder presentar el protocolo Aunque lo tengamos listo tenemos que decir qué días, a qué horas, qué gente participa, cuánta gente participa Entonces inicialmente no podemos en el tanto no tengamos un lugar físico Clínica Visualista en masculino y el equipo de tambor en femenino Ya estaban sembrados en la gran final a la espera de los equipos que pelearían por el título en la fecha final Solo resta esperar que a más tardar esta semana se tome una decisión final al respecto Por otro lado en la fecobol están a la espera de que se confirme el torneo clasificatorio a Juegos Olímpicos de Tokio Que de momento mantiene su sede en Nicaragua Sin embargo la situación sanitaria en ese país deja muchas dudas Tenemos eliminatoria para Juegos Olímpicos en diciembre De Bolívar Playa donde todavía estamos vivos O sea, casi que lo que voy a decir me va a poner un revólver en la frente Pero es una obligación para nosotros superar esta etapa para estar en la final Donde va a salir un equipo por todo el área para ir a Juegos Olímpicos de Tokio En julio del próximo año, ¿verdad? Es julio, julio Normalmente no lo manejo muy bien Era en Nicaragua Nosotros nos queda una gran preocupación de mandar atletas Porque la circunstancia en Nicaragua no está tan bien establecida En lo que respecta a los torneos nacionales en sala y playa La fecobol esperará a que se dicten nuevas medidas para valorar el calendario 2021 En las informaciones internacionales, Estados Unidos reducirá la presencia de tropas en Afganistán e Irak A la menor cantidad después de 20 años Estados Unidos reducirá la cantidad de sus tropas en Afganistán e Irak El Pentágono anunció que unos 2.000 soldados saldrán de Afganistán Y otros 500 volverán de Irak el 15 de enero De esta manera quedarán unos 2.500 militares en cada país El número más bajo de efectivos estadounidenses en 20 años La decisión acerca a Washington a desvincularse de conflictos Que desde 2001 atravesaron a tres gobiernos y no tienen un final a la vista Constituye también el cumplimiento de una promesa de campaña del presidente Donald Trump Pero funcionarios estadounidenses y extranjeros advirtieron que una retirada precipitada de las tropas Podría ayudar a los grupos yihadistas El anuncio fue hecho a dos meses de que el republicano ceda el poder a Joe Biden el 20 de enero Ante el señalamiento de que el mandatario estaría actuando abruptamente tras su derrota electoral La Casa Blanca sostuvo que el retiro de tropas estaba planeado desde hace tiempo La decisión se conoció 10 días después de que Trump destituyera al secretario de Defensa Mark Esper Quien insistía en dejar 4.500 soldados en Afganistán Los talibanes y el gobierno afgano entablaron negociaciones de paz Tras un acuerdo que implica la retirada de las tropas estadounidenses para mediados de 2021 Pero hasta la destitución de Esper El Pentágono alegaba que los talibanes no cumplieron su promesa de reducir sus violentos ataques a las fuerzas afganas Y advirtió que la violencia se intensificaría con menos tropas estadounidenses Desde el lanzamiento de las ofensivas militares en 2001 en Afganistán y en Irak dos años después Casi 7.000 militares estadounidenses murieron Y más de 52.000 resultaron heridos en los dos países según datos oficiales IOTA llegó ayer miércoles a El Salvador y poco después se degradó a depresión tropical Dejando al menos 10 personas fallecidas Empieza un duro recuento de daños en Nicaragua tras el paso de IOTA El ciclón que golpeó al país como huracán categoría 5 Se degradó el miércoles a depresión tropical Y avanzaba con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora sobre El Salvador Donde se esperaban fuertes lluvias y cientos de personas fueron evacuadas A su paso por la región, IOTA ha dejado una decena de muertos entre Nicaragua, Colombia, Panamá y El Salvador En Nicaragua IOTA golpeó con más fuerza que el huracaneta Que ya había dejado una estela de devastación En Bilgui, principal ciudad del Caribe Norte de Nicaragua Se reportó la caída de árboles y postes de energía eléctrica, así como casas destruidas Estaba demasiado fuerte el viento Entonces cuando estoy sintiendo mi casa ya estaba Ya estabas así minutiando Entonces yo tuve que salir con mi hijo, botó mi casa, se lo llevó Toda la casa yo sentía como que venía mi arma encima Ahora me quedé sin trastes, sin ropa, sin nada Ahora estoy en la calle Previo a la llegada de IOTA a Honduras Residentes y policías de la localidad de Pimienta Vieja Rezaron en el río Ulúa para pedir protección Militares y policías desalojaron a pobladores de zonas de riesgo En la región del Valle de Sula Y de orillas de los ríos y barrios propensos a deslaves en Tegucigalpa En el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Se dio cuenta de dos fallecidos e importantes daños en infraestructura La actual temporada de huracanes en el Atlántico ha batido récords IOTA es la decimotercera de las 30 tormentas con nombre registradas este año Que alcanzó la categoría de huracán Brasil, segundo país con mayor cantidad de muertes por coronavirus Presenta un incremento en las hospitalizaciones Brasil vive bajo la amenaza de una segunda ola de la pandemia El gigante sudamericano es el segundo país con más muertes por coronavirus Pero había pasado de unos mil fallecidos por día entre junio y agosto A menos de 350 a inicios de la semana pasada Sin embargo, desde el sábado superó de nuevo los 500 La Secretaría de Estado de Salud de Sao Paulo reveló un aumento del 18% en el número de hospitalizaciones Tanto en la red pública como también en la red del sistema privado Esa cifra alarmante empujó a las autoridades locales a frenar la flexibilización progresiva De las restricciones iniciada en junio Sabemos que es un momento en el que la población ya está muy agotada por cumplir con las medidas Y que esta segunda subida de la curva se debe precisamente al comportamiento de las personas Y no a nada fisiológico del virus Así que eso preocupa Después de las cuarentenas parciales decididas tras los primeros casos en febrero Los brasileños fueron aflojando las normas Y ahora viven casi normalmente Como si el virus hubiese desaparecido El reciente aumento de las hospitalizaciones se reportó sobre todo en clínicas privadas Y entre la población más joven de clase media alta Entendemos que hubo quizás por un exceso de aglomeraciones Hace una semana o 10 días Una posibilidad de que los más jóvenes se llevaran las infecciones a sus hogares Y ellos mismos fueran el factor de diseminación y aumento del número de casos Pero no sabemos si esto continuará y funcionará como una segunda ola O si es una fluctuación de una curva que ha estado estancada durante muchos meses De una curva que está en un plató a muchos meses Otros especialistas hablan categóricamente de una segunda ola Alegando un aumento reciente de la tasa de reproducción del virus Es decir, el número de contagios por cada infectado Pero el presidente Jair Bolsonaro Que desde un inicio ha minimizado los efectos de la pandemia Dijo que era cháchara Y afirmó que si existe Hay que enfrentarla Porque si la economía se hunde Brasil será un país de miserables Hasta aquí esta edición de Costa Rica Noticias Gracias por su preferencia Lo invitamos a que continúe con la programación de 13 Costa Rica Televisión Y por supuesto para que se informe en nuestras próximas ediciones Que tengan un lindo jueves No todo es color de rosa Una mujer, otra mujer Una relación pasional Y una traición Si un día va a venir aquí se va a encontrar otro mensajero Pero viene una crisis Algo necesario Y está a punto de suceder Ay no, 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 no No, mejor no me digas más Pues pues sabes Que a mí no se me escapa nada Líneas perfectas Contorno definido ¿Qué es lo que quiere que les hagamos? Lo que recomienda el experto Continúa La Remendona La serie donde se arreglan prendas Almas y vidas No te la perdás Este sábado 21 de noviembre A las 6 y 30 de la tarde Solo por 13